Velázquez Araguayán, ¿qué me puedes decir? Velázquez Araguayán de estos vehículos. Atención familia venezolana, atención juventud venezolana. Hemos traído apenas estos cuatro modelos de vehículos ahorradores, muy modernos, muy bellos, muy bellos. La industria automotriz iraní avanzado en una línea de diseño tremendo en vehículos ahorradores a gasolina y en vehículos eléctricos también que se los vamos a mostrar, Velázquez Araguayán, ¿qué le podemos decir a la familia venezolana sobre estos vehículos? Bueno, mi comandante jefe, primero que estas son las nuevas líneas de vehículos que vamos a empezar a ensamblar aquí en Venezuela a través de la planta de vehículos Benirán. Correcto, ya tenemos listo lo que es la plataforma, está llegando Hipólito Abreu, ministro de industria, entonces, ¿qué más podemos decir? Y asimismo lo que buscamos no solamente es ensamblarlo, sino ir a la producción nacional de partes y piezas, que sea el empresariado venezolano que le estamos invitando a estas actividades también para que ellos formen parte de la fabricación de partes y piezas de estos vehículos, de tal manera que en un futuro no muy lejano gran porcentaje de estas piezas sean hechas aquí en Venezuela. Hipólito Abreu, ¿cómo está el proceso de recuperación de las líneas de producción y la articulación de este negocio? Es un negocio, porque son vehículos de mayor nivel, digamos, de ahorro de gasolina, son vehículos buenos, cómodos para la familia, para la juventud, pero además son vehículos que le van a permitir el acceso económico. Son vehículos que ya puestos aquí, ensamblados en Venezuela, con la idea de las piezas y partes hacerlas en Venezuela. También, una vez hechos estos vehículos aquí en Venezuela, les salga bien barato. Ya vamos a decir el precio. Me lo tienes ahí guardadito. Ajá, ¿qué más podemos? Hipólito Abreu, por favor. Bueno, camarada presidente, hemos venido trabajando en el área de automotriz junto con nuestros compañeros iraníes y podemos informar el día de hoy que la planta Benirauto, en sus dos líneas de producción, está plenamente operativa. Estamos trabajando también junto con nuestros compañeros iraníes en este proceso de apropiación tecnológica, producción nacional, la incorporación de las cámaras nacionales públicas y privadas también para que podamos dar el servicio postventa con productos fabricados y construidos también en nuestro territorio. ¿Qué vehículos estamos hablando, Velázquez Araguayam? Dime lo que me dijiste ayer, el modelo del vehículo, la capacidad, el ahorro y el precio, el precio del vehículo. Vamos, Velázquez Araguayam. Bueno, efectivamente, mi comandante jefe, estos vehículos tienen una tecnología innovadora. Fíjense que el rendimiento por vehículo son de consumo de 7 litros de combustible por cada 100 kilómetros. Son vehículos familiares, ahorradores y lo más importante que están en el hecho con estándares de calidad. Internacional. Así es certificado bajo una norma internacional. ¿En cuánto los vamos a vender? Aquí están. Pueden mostrarlo en la cámara para que la gente tenga una idea y vaya ahorrando, vaya preparándose. Mire, yo le voy a decir a los inversionistas iraníes presentes, Venezuela es un mercado poderoso en materia de venta de vehículos, sedán, de vehículos familiares. Es un mercado poderosísimo. Usted saca el vehículo y se lo arrancan de la mano, donde lo saque. ¿Qué me dice? Pues dime, dime, dime lo que me dijiste ayer. Bueno, aquí el precio de los vehículos, una vez que lleguen, el precio de fábrica y pase todo lo que es el proceso de nacionalización, estaríamos teniendo vehículos de entre 12 mil y 16 mil dólares. Malo, digo yo, pregunto, un vehículo de esta belleza, de paquete, ahorrador de gasolina, que gasta 7 litros de gasolina por cada 100 kilómetros en 11 mil dólares, ¿qué le parece? Bueno, los vamos a fabricar conjuntamente con Irán, para que la familia y la juventud tenga acceso a esos vehículos. ¿Qué le parece? Bueno, seguimos adelante, vamos a ver la articulación, ministra, por favor, acerca aquí, compañera vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, ministra de Ciencia y Tecnología. También vamos a mostrarle a nuestro pueblo la articulación de proyectos científicos para la salud. Muy importante, por ahí está llegando Tarete Laisami también. Bienvenido, salam aleikum.